esto alcanza como hasta acá sin piteármelo estamos en las varas el único lugar que se puede andar después de una lluvia intensa con la valentina y su nueva bici y su nueva relación de cambio y yo estoy con la endjurera 32 42 duele pero sube y es que lograble lento pero si quieres bajar en bici de ascenso lo voy a hacer más normal bien mira donde hay perfecto oliva ojo la leyó el neumático como de agarró y sacó un barro de ellos concentronos ni un criterio bien, bien, pasó, 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 es mucho más grande esa bicicleta que la otra ahí fue bacán, guíala, súper bien bacán, dale despacito bien, 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 bien dilo de nuevo por dios Valentina si te gustó el bloqueo de la va le dan un like si te han mandado este pastelazo antes compártelo suscríbete al canal ¿sabes cuando de 10 notaba que algo andaba raro? cuando te tiraste esa baja larga que te grabé con el celular la de acá, boltero yo voy rebotando mucho Valentina, no lo puedo creer quería aprovechar de contarles que el fin de semana 21 y 22 de octubre vamos a ir con Lucho y Alex y quizás la vale a una carrera en Bichuquén algunos que ven mis videos hace tiempo supieron que hubiera un incendio en el sur de Chile esta fue una locura lo que quiere hacer esta organización es invitar a los artesanos de allá de la zona y a los locales ya que cuando fue el incendio la mayoría de los turistas arrancaron así que se quedaron sin los ingresos del verano y la idea nuestra es apoyar esa causa así que queremos estar allá y quería dejarlo a todos invitados los que se quieran sumar a intentar unir fuerzas y tratar de apoyar allá lo más posible así que la idea es ir andar pasarlo bien compartir y echar la talla un rato ahora sí nos vemos en el cerro ¡Gracias!